Alcaldía de Esmeraldas Aquí hay salsa en su segunda edición, todo un éxito donde aglutinó a 20.000 personas de todas partes del país y la concurrencia masiva de los esmeraldeños que bailaron con orquestas internacional Mayimbe y las agrupaciones locales de Betorlando, Chihualeros, Igualdad, Omega Rumba, entre otros artistas que hicieron vibrar a Barrio Caliente este lunes 27 de febrero Los esmeraldeños lo denominaron el concierto de salsa más espectacular de todos los carnavales donde se combinó la música salsera de los 70 y la actual haciéndose el lanzamiento del tema musical Mi Tierra con artistas de la música esmeraldeña auspiciado por el municipio de Esmeraldas, el alcalde Lenin Lara dijo Ese es el disfrute, en Esmeraldas se goza muy bonito tenemos rumba, salsa, mucha comida de la más rica gastronomía y por supuesto, diversión para la familia entera Esta administración municipal, viendo el potencial del talento esmeraldeño dio la oportunidad al 95% de los artistas para sus presentaciones en diferentes escenarios siendo un logro importante, el vibrar el piso en Barrio Caliente se sentía con las ondas de la música, lo que hacía delirar a quienes disfrutaron 9 horas de salsa Jefferson Carrillo, Carmen Preciado y Javier lo expresaron Excelente, realmente ya hacía falta este tipo de eventos porque Esmeraldas necesitaba de este tipo de actos Está excelente la presentación, es muy bueno Ok Muy bueno, está muy bueno Que siga así Juntos construimos una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas